¿Qué tal? Pajara bonita. Ríndete ahora mismo, si te entregas... ¿A ti? ¿El pajarito quiere un beso? Sí. Vives a la sombra del gran y temido murciélago. No lo besitas. Tú eres la estrella. Imagina esto, tu propia enorme y brillante señal en el cielo. Déjame diarte. Déjame besarte. Para, no la beses. Hola. ¿Sólo tienes buenas manos para las plantas? Eso tendrás que averiguar. Quiero que estemos juntos, pero quiero asegurarme de que vas en serio sobre eso de pasar página. Necesito una señal. ¿Qué te parece, vaporosa y húmeda? De confianza. Cuéntame el plan. Déjame te lo contar. Te besaré si lo cuentas. Frío se ha hecho con el nuevo telescopio y lo ha convertido en un cañón congelador gigante. Está a punto de hacer de Gotham un cubito de hielo. Tengo que pedir... Amor, un beso. Para darte... suerte. Mala suerte, me temo. Es hora de morir, mi pequeña Robin. Vamos. Mala suerte.